Listo, vamos a darle tantillo, ándale La maldición del cruzazo Empieza los tigres Ándale cabrón Puede ir el primero, puede ir el primero, centro No va a pasar nada con ese centro Yo tomaré, vámonos Tóquenla De primera, vámonos Uy, aquí no Uy, qué buen recorte Uy, otro recorte Quilo chingo, quilo chingo Áh Quilo chingo, quilo chingo Bien, vámonos Ole ¿Qué te caes ahí? Qué chingo Vámonos Uy, damn Velocidad Ah, bañado Ah, qué puñetas Ya lo gané Ajá Chingo que se ve Uy, 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 uy Uy, que te quedó cabrón Se la deja No, tiro Uy, ay Ha estado sensacional Arquiro Pelota que sana Y el árbitro que nos dice que hay córner Vámonos Uff Bien, Arquiro en ese cabezazo Viña, qué volada Muy bien, el delantero Mucho cabrón De tu madre Vámonos Ay, güey No logran pasar bien la pelota Dale, sale jugando Dale, sale tocando Velocidad, velocidad pura Pulo Es de él Es de él, cabrón Es de él, cabrón Es de él, cabrón Es de él, cabrón Muy buena entrada La pelota al costado Entra el suelo de peligro No lo deja pasar Se queda con la pelota Gabriel Peñalba Parado, parado Bien, y vámonos Ahora Kino ¿Qué tienes? Uy Se viene un lateral Julio César Domínguez Adrián Aldrete Martín Cauteruccio Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego Qué bien aplica la ley de la ventaja Va de nuevo con la entrega Su compañero Uy, uy, uy Uy Cerca Contragolpe Transporta la pelota Zona de ataque Vamos a ver Centro Viñal Gabriel Peñalba Rojas Viento Viento Cerro de equivocaciones Iraúl Adrián Aldrete Se acerca Zona de ataque Y así de rápido Todo termina en nada Detiene la posibilidad De ataque Ahora Kino Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hace con ella? Uy Es ganable Es ganable Eje Este silbato del árbitro No nos hace pensar En nada bueno Ha sido muy vehemente Tirándose detrás De esa pelota Con mucha fuerza ¿Y qué otra opción Tenía el referente? Ay, güey Te lo veo todo Ay, puñalito Me equivoqué Guapo fabricada Uy Uy Pendejo Eso, cabrón Y ya Solo Gol Pela Peña El milamoso Gol 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 Vámonos Uy Uy Deja solo Tiro Montero Nuevamente El arquero Estado excepcional Se escapó El balón Es córner Torrenelo Es una sensacional Tapada Otra vez Es una buena pelota Y Cabezazo Se eleva Para mandar El cabezazo Abajo Mario Ya se le da No Se le eleva Bien Pero sin embargo No le pega De lleno Gabriel Peñalba Silva Y va moviendo La pelota De un lado A otro Pacientemente Y el traslado Que quede Otro vez Quino Dueñas Uy Uy Que te cae Jabón Se escapa Se escapa Guiñac Se escapa Se escapa Otra vez Uy 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 Centro Llega Madre Dueñas Uy Dam Eso Tienda Tu madre No sale No sale Vientos Contra golpe Putos Sobres Ah Que buena Barrida Perfecto No Fue Fue Y No Se le Pese No 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 Centro Bien, bien Bien, bien 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 ¡Vámonos! Ole, ole, ingreso ¡Nada, vámonos! ¡Como una apertura! ¡Llega! ¡Quiña! ¡Ay! ¡Centro! ¡Quiña! ¡Ay, casi! ¡Gabriel Peñalba! ¡Silva! ¡Buena, la entrada! ¡La pelota sigue suelta! ¡La roba! ¡La roba! ¡Y me cortó la velocidad! ¡Se acerca, zona de ataque! ¡Desde aquí el centro! ¡Centro! ¡Guiña! ¡Salud! ¡Iravel! ¡No, puñetas! ¡No, puñetas! ¡No, puñetas! ¡No, puñetas! ¡No, puñetas! ¡No, puñetas! ¡Fuñetas! ¡Se acercan! En la creación del juego Pero perdieron el balón Velocidad, velocidad pura Vámonos Vámonos Sí Ah El resultado de estar bien parado Intercibe el balón Le queda todavía media hora El compromiso Uy Uy, se entró Viento Gol Centro Otra vez Otra vez Y que se No está para nada contento con ese disparo Ah Cambios Dan Piñones Iñak Iñak El valor Un buen error está por el impado Lo intentó, que es lo importante Pero mirá dónde salió Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta Buscando el costado Vámonos Bien parado, enorme Anticipación Vámonos No está solo, tiene compañía Han sido pacientes Y juegan, y juegan, y juegan Esperando el espacio Chinga Su madre ¿Qué querá hacer daño con este tiro libre? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla ¡Vámonos! 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 a ver si pueden hacer algo con ella lo más probable es que le saque tarjeta amarilla espérate wey, no mames entraron a María transporta la pelota zona de ataque quedan 15 minutos en este partido que pedo sin problemas el balón para el arquero solamente caminando y el guayaco Velázquez esto es fútbol asociación y ahora que tiene la pelota a moverse, a tocar, a tocar está solo, está solo frente al alto Rafael Baca solo un hundimiento titánico de su esfuerzo haría que este equipo pierda la ventaja que tiene para mantener la categoría yo lo veo imposible que pierda la categoría porque está haciendo un partido casi perfecto Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido definitivamente el mejor del encuentro Pablo entra vámonos y vamos ¿qué? vámonos mames Rodríguez Rodríguez Rafael Baca la pelota que queda en la defensa entra el jugador y se hace una dueñas ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar así como bien el partido será un final delerante una necesita para empatar el partido le faltó muchísimo para hacer daño a este partido le están quedando 3 minutos por jugar ahhh ¡Empa! ¡De buena! ¡Fue disparo! ¡Uf! ¡Se acabó! Se mantiene en séptima división Hay que subir, hay que subir ¿Qué pasa? ¡Pum pum pum! ¡Pum pum pum! ¡Pum pum pum! ¡Sorre scumpis!